Más de preparar, no te vas a cansar, o el café da igual, te vas a quedar. Están preparando sus audios, así que vamos a plantear mini debates y vamos a debatir si va o no va. O sea, al 11 76 40 62 60 nos mandás, va o no va a hacer esto, esto y esto, va o no va a salir a tal lugar, va o no va a esta situación. La milanesa con dulce de leche. Claro, puede ser desde situaciones hasta si una comida o no va, o si un sentimiento va o no va. Che, va a sentir esto, lo que ustedes quieran. Usted nos lo plantea, nosotros lo debatimos. Básicamente tienen que tener debates a la mesa. Así que nos mandan audios ahí. Ok, ok, ok. Me gusta. Manu, yo quiero arrancar con uno que no me acuerdo si lo hablamos o no, pero siento que siempre hay opiniones distintas y para hablar. Pero yo siento, quiero preguntarle si para ustedes va el chape con lengua en el boliche. O sea, sacando, vamos a imaginar que todos estamos solteros. Porque quizá con tu novia, pinta, ya está, hay confianza. Pero con una chabona random, la conociste, bailecito, pum, te le tiraste. ¿Vas, beso, labio solo o beso y mandás lengua y te la jugás a que se pigue un poco más? Para mí no, para mí no. Para mí es muy matiné. Ok. O sea, siento que cuando veo a alguien chapando así con lengua a full fogoso, digo, ay chicos, me vayas a coger. Pero ahora, ustedes dicen, tienen los dos un pensamiento bastante ahí parecido, como que no les da. No, no, no. ¿A ustedes qué les gustaría que un pibe les diga para entonces ir a chapar con ustedes en un boliche? O sea, te conoce un chabón que te saca. Agarrame la manito y... De última, llevamos un lugar que no sea enfrente de todo el mundo. Para mí, chapar enfrente de todo el mundo con lengua es acatado. Es tipo, es un montón. Visualizo esos típicos dos que se están chapando cuando estamos todos en ronda en el medio y te empiezan a tocar con la espalda. Ay, sí, sí, sí. Vamos a ver, conocidos míos, tipo, contra la pared, tipo, hace poco a mi edad me entiende. Contra la pared, tipo, alzando a la piba. Yo, tipo, a ese montón. Juli, banca la pared. ¿Cómo la pared? No. Tipo, la pared del boliche. No, no, la pared del boliche no. ¿Puedes ir a la pared del boliche y chapar tranqui? No, alzando. No, alzando jamás. No, contra la pared, no, eh. Bueno, yo te digo, tipo, llama afuera, llama a algún lugar. No sé. Yo banco chapar con lengua. Si pudiera elegir, chapo sin lengua, capaz. Pero me da igual. Me molesta eso de, tipo, chapar full fogoso y digo, tipo, ¿qué estoy haciendo? ¿Para esto? ¿Para esto? Me voy a otro lado. Pero quizás, pará, pará. Pero no full fogoso. Yo estoy hablando de un chape con una chabona que no... A ver, acabaste de conocer recién. Me da raro, me da raro. ¿Raro? Manu, la situación que propone Manu. Es que generalmente si chapás, chapás con lengua. Mirá, yo te voy a ser totalmente sincero. Yo hoy no chapo en público, capaz tanto así... No sé si chaparías fogosamente en público. Capaz hoy no chapo tanto fogosamente en público porque a vos no te gusta y me parece excelente. Y digo, lo tenemos para algo más privado. Pero si me pone esta situación, Manu, de chaparías con una mina que no conoces en un boliche. En realidad sí, te digo que sí. Porque si yo me estoy chapullando una mina en un boliche y tengo la posibilidad de chapármela y me gusta y me la quiero chapar. No voy a... O sea, voy a aprovechar la oportunidad y ya me la voy a chapar ahí al carajo. Y la tenés que dejar un poco con las ganas también. Y la tenés que... Le tenés que dejar algo diciendo que con un chape sin lengua, ¿qué tanto le dejas? No, un chape sin lengua no... Para mí, si es una persona que vos querés... A ver. A ver, yo prefiero que... Juli, vamos a poner la situación de nosotros dos. Yo siento que el día que nos conocimos, si yo, nuestro beso hubiese sido un besito tipo tiki... Pero no fue en el boliche, fue en el baño. ¡Ahhh! Es verdad, es verdad. ¡Hots! Me cagó, me cagó, es verdad. En el baño, sé lo que quieras. Claro, en el baño, tirate al piso. Claro, claro. Chapete, lo que quieras. Pero no es que le querés dejar algo más, tipo chapando con lengua. O sea, yo prefiero que me deje... No sé, o sea, prefiero tener una conversación y quedarme, tipo, encantada con su personalidad que chapar y decir, ¡ay! Claro. No me voy a quedar como... Si se da el chape, me lo voy a chapar. Sí, sí, sí. Yo sí. Yo bando el chape con lengua mientras no sea, como dice Mara, como una fosa extrema, tipo... Que la agarres y te la pegues y que se estés chocando a todos al rato alrededor. No banco nada. Pero yo banco a aprovecharle la oportunidad y si podés dejarla. No, para mí me pasa que yo lo veo a mis amigos, tengo muchos amigos varones y salgo muchos con ellos y la mayoría están realizados y muy en pedo en el boliche. Entonces ni registran, ¿entendés? Y se pueden achapar en la mitad del boliche. Claro. Y me da demasiado, o sea, me da no sé cosa, ¿entendés? Es como raro verlo ahí enfrente de todo, que todo el mundo lo mire, que todo... Igual pará. A nosotros a veces nos ha pasado de estar bailando así, medio en peditos, y un besito sin lengua, de decir otro, y damos otro y después, va, un poquito a la lengua. Cortito. A la lengua. Nunca, nunca a un chape. Pero cortito está bien. Cortito. No, no, uno es. Cortito o largo, no importa, pero no es. No, no, ese no va. ¿Cómo? Como hace voz. Yo opino que para mí un beso sin lengua no es un beso. Para mí, en la primera impresión que te chapás a una mina, tenés que darle una buena impresión, la mejor que puedas, y para mí el beso va con lengua. Yo banco, es lo que decís vos. Para mí es con lengua, sí o sí, no me importa que me miren. Pero no banco que un beso sin lengua no sea un beso. Claro, eso no. Eso no. No, eso no, pero yo para mí, un primer beso tiene que ser un primer beso, ¿me entendés? Exacto. Y para mí va con lengua. A mí me gustan más los besos sin lengua. A mí a veces también, y a mí a veces también. Lo sabés. Pero también lo besos con lengua te gusta. Pero hay momentos y momentos para mí. A Manu por ahí le pinta más todo el tiempo. Con lengua. Con lengua y a Manu también. Sí, a mí me pinta más todo el tiempo con lengua. Porque, no, un besito poronga sin lengua, la verdad es que... ¿Sabés qué? Yo iba a ir a besar a otra persona. Yo le dije a Juli, yo le dije a Juli, Juli, me tengo que ir a cocinar, necesito que me des un beso así como para levantarme e ir, ¿viste? Pero pará, yo le pido un... Me dio un beso así, me hizo tipo... Le dije, ah, listo, te cocino un puré de calabaza con pis. Le digo a Martu, beso, beso. Un poquito más... Yo le digo, a Martu, meteme la lengua, succioname un poco el... Sacame los órganos. Bueno, pero vos te tocáme y lo pedís en un momento que no... En cualquier momento, si te quiero dar un beso con lengua, un besito con lengua. Pero no te estoy diciendo un beso tipo que saque la lengua y te succiono los órganos. Sino un besito que introduzcas un poco, que sentamos un poco las bocas. No, no, vos también sos un bulldog, ¿me entendés? Me veré la lavadora con tu lengua. Haz así la lengua. Hay veces que tenemos que meter lavadora. Sí, va con la giratoria, Maxon. Sí, boludo, hay veces que hay que meter giratoria y todo. Pero yo en un momento normal, como dice Manu, tipo, che, tengo que ir a cocinar, dame un besito. Ahí dame un lindo besito, que por lo menos sentamos un poco nuestras bocas. Porque si no voy, le doy un beso, para darle un beso al labio, le doy un beso a Manu. Son preferencias, ¿verdad? Porque yo postre prefiero el otro tipo de besos. Pero vos prefieres piquito o labiesito. Piquito prefieres. No, no, no. Piquito es una pija. Besito. Besito sin lengua. Jony me da un piquito y yo me vuelvo loco. Se re enoja. Yo me re enojo. Yo le estoy pidiendo un beso. Si te pido un pico, hago un pico. Si te doy un beso, hago un beso. Pero pará, pará. Uno no está a disposición las 24 horas. Nada, te van con si no estás a disposición las 24 horas de lo otro. Pero un beso, no me rompa las pelotas. Es un beso. Es un beso, chicas. No le cuesta nada. Para mí hay momentos. Nosotros tenemos, no sé, como que hay veces que no pinto un chapo intenso. Apenas me levanto, ponele eso. Igual yo siento que vos tenés momentos. Manu no tiene momentos. No, Manu siempre. Tenemos momentos. Son iguales. Sí. Chau, chau. Sí, ahí te levanta. Si querés chapar. Si podemos coger, cogemos. Juli no banca el mañanero. ¡La puta madre! El mañanero es terrible. El mañanero es increíble. No me gusta, no me gusta. Porque me siento sucia. Pero no hace falta que te levante la alarma. Te levanto yo de un sacatruque. Primero que nada, si querés, Martu, lo que haces, si llega a pintar el mañanero, va y se lava los dientes. Siempre, por más que no haya mañanero, lo primero que hace cuando se levanta es lavarse los dientes. Sí, yo no puedo estar con los dientes. Yo también. Chapame con la boca sucia. Nunca. Todo con sucio. No me importa nada. De pollo los dientes, no me importa nada. Pero no, o sea, como que directamente me da vergüenza a mí, es como que no puedo. A mí me pasa. A mí no puedo. Yo creo que los pibes no tenemos como un límite. ¿Entendés? Si fuera con nosotros. Porque no les da asco nada, no les da vergüenza nada. ¡Mándale mecha! Ustedes tienen como cierto límite. Sí, sí, van como. Igual depende de la persona, capaz a mí, porque tengo el toque de los dientes. Es un poco lo que dijo Manu en el TikTok del pete. Es como que los pibes siempre estamos listos para el pete. Como también siento que, a ver, tenías los ciertos, siempre que subimos a Reels. ¿En esta pausa? No. Siempre que subimos a Reels, mucha gente capaz de otra cierta edad, de nosotros, capaz 40 años, nos comenta. Y a Manu le ponían, vos porque sos un pendejo, yo tengo 40 años y te aseguro que cada tanto tengo que decir que no a un pete. Bueno, excelente, pero digo, nosotros... ¿Por qué tantos pete te ofrecen a los 40 años? ¿Qué tantos pete te ofrecen? Señor, laburás en una biblioteca, cerré el orto. Te digo, sí, yo hablando, Mateo, con 22 años, hoy me ofrecés un pete y te voy a decir que sí. Me ofrecés coja, te voy a decir que sí. ¿Entendés? Como que los pibes... Pero, ¿viste lo que yo dije también? Que, por ejemplo, yo le digo a veces a Juli que quizá es el re momento para un, che, voy yo, abajo. Ella tipo, no, no, no estoy, no estoy, cero, cero. Y ella como que tiene un momento en el que no, no estoy ahora. Quizá estamos en la cama, tirados, en cuero, yo como que repinta, pero ella no está. Bueno, a mí eso no me pasa, ¿me entendés? No me pasa. Mateo es el chat de Fede Valde, vení y no te bañes. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, eso es un montón. Igual eso es trucho para mí, ¿eh? Siempre hablo igual. ¿Sí? Para mí es mentira eso. Para mí no. No, pensé que... Para mí es fe, Valde, yo lo veo de la cara y tiene pinta de ese mensaje de no te bañes que me gustás con ricota, no sé. Sí. Pero la persona que habla habla siempre, todas las personas habla siempre igual, a mí me dio falso eso. Bueno, puede ser. Momento de chisme, pero... Vamos, soy como un abuelo. El lamba. Bueno, con respecto a la consigna de hoy, les quería preguntar si va o no va a tener relaciones en la primera cita. Porque yo a veces lo hablo con mis amigas y me dicen que es reapresurado o que es trola. Pero nada, a mí me parece que sí, no sé qué opinan ustedes. Yo banco. Igual viste que está eso, como medio, oh, si te lo coges a la primera sos re trola. Sí, a ustedes nadie le dice nada. Ustedes son unos cracks, pues, se la cojeron en la primera cita. ¿Por qué siempre tiran para el lado de nosotros? Yo le estoy dando un facto, encima que la estoy defendiendo, diciendo... Pero por eso, pero nadie te está criticando a vos. Nadie te está diciendo nada a vos. Para mí... Están diciendo al patriarcado. Va como no va. Es depende lo que sé. Es depende de la otra persona. Claro, si tenés ganas de hacerlo y si no, no, me entiendes. Como que la realidad es que mismo, a ver, te lo puedo decir, porque está puesto, boludo, también está puesto, porque yo ahora voy a decir un ejemplo, no me saltes a decir machirulo ni nada, lo puedo decir hasta con el ejemplo de Domi, cuando lo hablamos de cuál fue mi primera impresión de Domi, cuando yo conozco a Domi, me vendieron algo de Domi y me decían, ah, Domi es esto, 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 lo que digo. Y yo me creo eso. Y en ese momento, siendo pendejo, con 17, 18 años, decía, ay, que una mina se coja a alguien en su primera cita es re de trola. No es de trola. Es depende de lo que quieras. ¿Por qué que, tipo, tu amigo se coja a una pía en la primera cita? No es de nada, no es de nada. Pero capaz en cierta... Bueno, ¿y por qué yo no soy de una trola? Pero que ya, Matt, te estás intentando sacar ese concepto. Estoy intentando darle el ejemplo para decir, tipo, no es de trola ni de nada, tipo, que cada uno haga lo que quiera cuando se le cante el orto, si se quiere coger a 5 de una noche, que se los coja. Obvio. No por eso va a ser una trola. No, obvio. Eso es lo que quiero decir. Yo, eso no banco. Para mí, eso no va a estar con más de una persona en una noche. Bueno. ¿Qué haces? O sea... Igual, o sea, cada uno con lo suyo. Obvio, obvio. Pero a mí me haría... O sea, me haría cosa. Eso. Para Manu no va. Capaz para vos estar con 7 de una noche, va. Capaz para mí no. No, no, no. Estar sexualmente con una persona, más de una persona. No, no. Yo ni siquiera me chapo más de una persona en una noche. No, pero para mí... O sea, si tenés ganas de coger en la primera cita, coge. Sí, también eso como siempre hablamos en las citas, esa química que se dé. Capaz igual te puede pintar. ¿Vieron que siempre hablamos también de la cita que capaz sale mal? Sí. Como que no hay química, no hay nada. Pero por ahí decís, tipo, che, no hay química, no hay un porongo, pero me lo quiero coger y ya está. No lo veo nunca más. Corto. Te puede pintar. Sí, sí, sí. También podés tenérselo química, no te cabe y te huís y no te lo coges. Es un poco como se dé. A mí... Porque yo lo digo así, ¿viste? Porque yo en el momento digo, no, yo no sé si en la primera cita tendría relaciones, pero si se me da, las tendría. Claro. Es como que si se da la situación, no le voy a decir que no. Sí. No sé qué es lo que es. Yo la verdad que no sé. Porque yendo a la cita sentiría que la otra persona claramente quiere coger. O sea, yo siento que si voy a una cita hoy es porque la otra persona quiere cogerme, ¿entendés? Entonces capaz me sentiría un poco presionada, pero obvio que cogería si quiero. Para mí el límite lo pone uno. Sí. Tipo, si vos querés coger y ir a la cita, anda. Total. Tampoco esperes que la otra persona, para mí, entrar con esa mentalidad, Mar, no está tan buena quizá. Como el decir, si la otra persona ya me pide una cita es porque me quiere coger. Quizá no. Pero quizá tener en la cabeza que quizá puede suceder. No busques nada. Yo, si te recomiendo, si vas a una primera cita con alguien, no busques nada. No busques ni coger, no busques ni chapar. Es que yo siento que hoy en día... Si hacés las cosas bien, son cosas que van a suceder. No, pero es verdad que lo que dice Mar, que uno va con la cabeza de que los pibes hoy en día, la mayoría, en lo primero que piensan es en eso. Claro. Ni siquiera como que... Eso es un poco así, bueno. Es un poco así. No sé si es en serio, pero la mina sí pasa que sí lo piensa, ¿entendés? Capaz el pibe que quiere coger, igualmente no te va a decir nada, ¿entendés? Tipo, no te lo va a insinuar. Es que a ver, tampoco generalicemos, porque es lo que te digo. Yo si salgo a una cita hoy, bueno, yo soltero, salgo a una cita, no buscaría coger la primera cita porque no me da, no tengo esa personalidad. Entonces buscaría que sea una buena primera cita y capaz ponerla la segunda o la tercera vez. Porque es como yo soy. Capaz un chabón que le da, arranca, la otra persona arranca y arrancó, ¿me entendés? Y arrancó en la primera y no en la segunda. Es también un poco como te... Claro. Pero tampoco es generalizar el hecho de si todos queremos coger, pero todos queremos coger. No digo que sea así, pero sí la idea de, ponele, a mí me pasa, de que si vas a una primera cita siempre tenés la idea de que el pibe quiere coger la primera, ¿entendés? Claro. Bueno, 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 está bien. Ok, como que siento que no, pero sí. Como que es lo que te digo, no es que todos tienen la idea, pero todos tienen la idea porque si se da, se da. Claro. No te voy a decir que no. Puede ser, puede ser. En todos, siento que está girando la idea. Sí. No sé si es lo que buscan, no sé si es el objetivo principal. En ustedes también gira la idea. Obvio. En una cita. Pero capaz yo voy a una cita y digo, no quiero coger. No, 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 pero como yo puedo ir a una cita y puedo decir, pues, también la verdad no me gustó, no quiero coger. Obvio, obvio. Te digo, en tu cabeza, en un 7% mínimo debe estar el hecho de decir, me lo puedo llegar a coger. Yo creo que no existe hoy, con más de 21 años, 22 años, que quieras chaparte a una persona, que quieras chapar con esa persona y no coger. O sea, siguen en un ámbito boliche, pero en un ámbito cita es muy difícil que, uno, esté yendo a una cita con alguien. Dos, te esté pareciendo linda como para chapártelo, pero no querés coger. Raro. Pero te banco si te pasa, ¿me entendés? No, no, eso no me pasa. Digo que si voy a una cita, yo quiero coger capaz, pero capaz no en la primera cita. Igualmente, no importa lo que yo quiera, siendo que el pibe siempre, tipo, espera coger en la cita, ¿me entendés? Bueno, bueno. Pero capaz, o sea, claramente no es así, no todos los pibes lo esperan, pero me pasa a mí pensar eso por situaciones mías, o de mis amigas, o cosas que pasé, ¿me entendés? Claro. Ok. Ok. Vamos con otro. Chicos, ¿cómo les va? Chicos, les consulto. ¿Va o no va cagar en el boliche o en algún bar? Tipo, ¿se termina ahí la noche y voy a cagar en mi casa y me acuesto? ¿O existe la posibilidad de cagar y volver a la joda? Ah, tipo, te estás cagando y te tenés que ir, básicamente. A mí me pasa que no puedo cagar en baño público, no me sale. No me sale alguien. Tipo, solo puedo cagar en mi baño y en el baño de mis amigos. Total. O sea, creo que si voy a tu baño, me puede llegar, también depende el baño, ¿viste? Un poco, como que si me siento en casa o no. Claro. En Pinamar, en 30 días, habré cagado 5 veces nomás. Para mí, te estás cagando en el boliche de cagar. Yo estoy, yo, yo cago donde sea. Si yo me estoy cagando, no me voy a ir. El problema con el baño y el boliche, por lo menos el de las mujeres, es que claro, o sea, toda la tabla meada, es siempre un asco. Es un asco. Y hay fila de pibas, tipo. ¿La tabla está meada? Pibas cantando en tromeos, agudos, algo. Yo estoy ahí cagando. Placa, no me grites eso, ¿entendés? No, pero acá en el audio, tipo, o sea, también se refiere que, suponete, en el caso de que tengas que cagar sí o sí en el baño. Sí. Después te la baja, o querés seguir bailando, ¿entés? Como que... No, si cago, estoy liberada. Si pudiera cagar, seguiría. Si pudiera cagar, seguiría. Pasa que no puedo cagar. Yo tengo una idea que no puedo. Como que posta no sale. No puedo. Te sentís incómodo en la situación. Es como que no te sale, boludo. Viste que yo a veces te digo, tipo, ponele, a veces me pasa que estoy en el baño con Manu y quiero hacer pis, y si me está mirando así, no, tipo, no me sale. No puedo. O sea, hay veces que, no sé yo, ella va al baño y yo me quedo lavándome los dientes. Sí, está bien. Me pinta la conversación y ponele, tipo, me dice, bueno, voy a mear. Entonces yo me tengo que dar vuelta para que se empiece a mear, porque si no, no arranca. También me pasa en casa que a veces que él no quiere salir, no quiere salir y tengo que sentarme, acomodar bien y decir, dale, concentrémonos, ¿me entendés? Y como que siento que en un boliche o en una estación de servicio no lo lograría, por el olor que hay, por los ruidos, porque no es mi baño. En un boliche. Pero también por las bacterias. Sí, cae en un boliche. O sea, por la suciedad también. Porque aparte no te podés sentar, o sea, en un baño público nadie se sienta. No, mi problema con los baños. Yo le pongo papel a la tabla. No, si cago, a veces que sí. Yo no puedo. Yo le pongo papel a la tabla y fue. Si tengo que cagar en una estación de servicio, en algo, papel a la tabla. Sí. Gracias a mi papá. Lo que me pasa a mí es cuando el, claro, cuando el baño tiene mucha gente adentro, ¿me entendés? O hay alguien esperando ahí, me pongo re nerviosa y en un boliche está todo el mundo en el baño. Siempre. Para mí. Ahí no sé. En un bar va a cagar, en un boliche no. En un boliche no podés cagar, amigo. No sabés lo que te puede llegar a pasar cagando en un boliche, aparte. Siento muchas cosas. Te podés abrir ahí en la puerta. ¿Saben, chicos? En Porto, tipo, cagué y me quedé dormida en el baño. ¿Cómo? Tipo, fui a cagar al baño y me quedé dormida. ¿Cagando? ¿Y te despertaste con la cola toda cagada? ¿A las 5 de la mañana? Sí. Eso, además había vomitado y claro, me vino a buscar una coordinadora, ¿me entendés? Y la caca seca también. ¿En el baño del boliche? Sí. Ay, no, boludo. A mí me pasó de quedarme dormida en mi baño, tipo en el mío. Ay, no. Sí. No me podías quedar dormido cagando, chicos. Y levanté y dices, ¿qué pasó acá? ¿Me entendés? Ay, no, yo me duermo en el boliche. ¿Cagué, no? ¿Cagué? Yo mientras estoy con los lentes, hay veces que estoy bailando y hago como una microsiesta. Hago tipo... Ay, ya hablamos de esto. No, yo también, Manu, te bando un montón. Ay, sí, como que recargo energía en esos 4 segundos. Te amo, me hago. Y hago tipo... Sigo. Y bailando, dormido bailando. ¿Quién pudiera? No, porque ahí estoy cansada y como que... Uf, se me está recostando tener los ojos abiertos. Y digo, bueno, anteojos y... Y la técnica del flamenco, dormir parado ahí. Mirá, la técnica del flamenco. Ahí la tenés. Si ahora lo sabés que me agarraron un poquito de gana de ir al baño. Vamos con un audio, che. ¿Qué onda? ¿Cómo va? Estoy medio en problemas, necesito una ayudita. ¿Va o no va? Cancelarle una cita a mi pareja para juntarme con los pibes. Quería ver qué pensaban todos en el... Pará, me tiene que dar más detalles. Necesito más detalles, totalmente. Es la pareja. Eso ya es un gran detalle. Si no le hace mucho a los pibes y a la pareja lo ve todos los días, para mí, cancelá. Hay muchos detalles. Hay también qué tanto tiempo de anticipación le organizaste, qué tanta seguridad le diste a la... Qué tan importante es la cita, porque capaz es ir, no sé, a la casa de uno a ver una película. Que lo hacen siempre, me tomás. Para mí es re igual cancelar por los amigos. Te cancela mucho, Juli. No, nunca le cancelo. Nada. Pero siento que a veces... Nunca no me cancelás, la verdad. Nunca te cancelo, ¿viste? Pero si Posta tuviera una juntada con amigos que no veas un montón, re lo puedo. No, igual nos ha pasado. Para mí, yo amo. Nos ha pasado que quizá ponele... De la nada, Chopa, al final volvía y podés juntarse y no le haces un montón y me decís, tipo, che, gordo, no puedo. Pero re poquito, claro. Tipo, si Mateo me dice, o sea, íbamos a cenar y de la nada me dice, che, los pis van a ser asados, y digo, che, andá, boludo. Porque no van a ser asados todas las semanas y además es re divertido. Yo me enojo igual un poquito, un poquito me enojo. El enojo G de como, no, me cancelás, me dejás solo, a ese te la tiro. Pero siento que es diferente porque él dijo, es mi pareja y eso está bueno. Porque si es tu pareja te puede llegar a entender. Si es una salida, una cita, no, no da. Y no, no da. Si ya tenés una cita, no da. Aparte siento que con tu pareja lo podés hablar como, che, para postre. O sea, tengo esto. Te tengo que cancelar porque tengo esto. Además, de base, partemos de la base de que a tu pareja lo ves mucho más que a tus amigos en tu regularidad. Sí. Sí, a mí me pasó. Está más en tu, yo, o sea, yo, vos me ves más a mí que a la mayoría de tus amigos. Quizás Chopa no, o a Chopa lo mismo que yo, pero yo y Chopa, ahí. Y después está el resto. Sí. Me pasó este fin de que íbamos a, o sea, salimos con Mateo mano a mano. Y claro, mis amigas ese día dicen de ir a un boliche, sí, que tocaba la tecla M y iban a salir todas. Y yo dije, uh, qué ganas. Pero bueno, ya hace una semana le había dicho a Mateo de salir mano a mano y encima, si no salía con él, él no salía, ¿me entiendes? Porque no es mano a mano. Ay, qué feo. Igual está en la esfera. No, fui con Mateo. ¿Vos ahí qué hacés? No, allí. No, igual mirá que, igual quisiste venir. No, yo sumaría, yo lo sumaría. Ah, pasa que están solas tus amigas. Sí. Claro. No, a sumarlo. Quisiste venir igual conmigo porque yo en un momento te dije, no, si no voy con otra persona, no te preocupes. Igualmente decidiste venir conmigo. ¿Me escuchaste? Sí, sí, me dijiste, ah, ¿a vos te la querés llevar? Ah, puede ser que no haya dicho eso. Eso fui yo. Vamos con otro abrigo. Hola, ¿cómo están? Acá desde Córdoba aguantándolos, los amo. Como, ¿va o no va enojarse con una amiga? Porque supuestamente habló mal de vos, que te dijeron otras personas, pero no sabe si es verdad. Y no. A mí me pasó y no pude volver a hablar con ella por el tema de que, aunque sea mentira, vivo, digamos, con ese peso de capaz habló mal de mí. Gracias, los amo. Si no estás segura, no podés. Debería preguntarlo, hablarlo, ¿no? Para mí, hasta que no, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No sé. Para mí funciona así. Es que, a ver, si vienen, es que no sé. Pero ¿por qué le mentirían a ellos? O sea, ¿por qué le mentirían que está dando mal? Yo, por ejemplo, mirá, un día estaba así tirado a mi casa, Juli había salido de joda, a mí, al mismo tiempo me llegaron seis mensajes que Juli me había cagado. Al mismo tiempo. ¿Qué sé yo? Yo hablé con Juli, Juli me dijo, mirá, gordo, esto no es así. Y yo decidí confiar en ella. Porque vos tenés que confiar en tus vínculos, porque por ahora son tus vínculos. Pero dijo también gente random. O sea, capaz a ella se lo dijo, tipo, gente que conocía, ¿me entendés? Pero que también puede ser mentira. Ella dijo que una amiga le había dicho que su mejor amiga... No, 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 no. Ella no aclaró quién, pero digo... Si no aclaró quién es porque se le hubiera dicho un random. ¿Puedo decir? No sé. Para mí, si no estás segura, no podés alejarte de tu mejor amiga. O sea, es literalmente... Para mí, tipo, decíselo. O sea, confrontala. Hablá, sintete con ella y háblalo, claro. Yo siento que se lo tiene que sacar de duda, como dicen ustedes. Porque como dice Manu, uno es inocente hasta que demuestre lo contrario. Obviamente tu amiga también te puede mentir. Y te va a quedar un poco esa duda. Porque eso es feo también de que te llegue un rumor. O de que te llegue algo así. Como que decís, le tengo que creer. Decido creer porque es mi amiga. Pero al mismo tiempo, ¿de alguien salió eso? ¿Y por qué salió de alguien eso? Porque si no, soy re desconfiada yo. Como que, ay, no sé. O sea, voy a igual... Primero lo hablo con mi amiga. Porque es mi amiga. Pará, depende de qué amiga también. Porque si es tu mejor amiga. Ahora, si es una amiga. De por ahí... Ay, si no. A chequear. Es muy depende de la situación en que estés con tu amiga. Sí, como le damos más datos. Porque a ver, si yo siendo una amiga mía. Que siendo quizá, a veces un poco de rasgo de envidia quizá. O un poco de malos comentarios. Y me llega de que está hablando mal de mí. En un tiro me conecto uno cabos y conecto. Ahora, si viene mañana mate. Y me entero de que uno dice, che, un chon. Che, mate te está robando ahorita. Yo digo, vaya y pase. Tipo, cero. ¿Me entendés? Total, total, total. Banco ahí, banco ahí. Yo tengo uno. A ver. Va o no va a juntar un grupo de amigos. Para salidas o para cumples así. A mí me pasaba en una época que yo tenía las amigas de Julio Boca. Que eran las de la Academia de Comida Musical. Y las del colegio. Y las juntaba, tipo, todo el tiempo para las... Las juntaba, las meriendas o lo que sea. Y dos de ellas, tipo, de distintos grupos. Hicieron mejores amigas. Hicieron mejores amigas. Y no me invitaban a mí. ¡Ay, no! Alredida. Porque se juntaban, salían solas y a mí no me invitaban. ¡Zorronas! ¡Zorra, zorra! Eso me pondría re mal. Yo soy re celosa con eso. Sí. Eso me pondría mal. Pero igual me encanta juntar a mí también. Ahora sí. Sí. Antes me daba celos. Pero banco. Tipo, salir con varios amigos, sí. Te fuiste adaptando a esa. Antes no la bancabas. Encima, no sé. Yo siento que mis amigos son, tipo, lo más, ¿me entendés? Entonces me gusta, tipo, juntar amigos y que se conozcan y digan, che, altos amigos tenés. Ok. Sí, lo sé. Me gusta. A mí no me molesta. Es que tenés buenas amigas, Mar. Tenés pinta de tener buenas amigas. Sí, sí. A mí no me molesta, como que digo, si va, va, que vaya y me echa. Como que siempre uní a todo el mundo. Y me re divierte que se lleven re bien. Ponele, yo me junto con Flor y con Chopa, ponele que son del colegio y de amor propio, y se llevan re bien y es lo mejor que me puede pasar, ¿entendés? Ahora, no se junten sin mí porque ahí nada que ver. Creo que ahí es, va hasta ese punto. Va hasta ese límite. Hay un límite, claro. Hay un límite. Van a unir grupos, pero no se van a querer más que yo. ¿Sabés? Y podemos tirar un facto. Siento que si dos que uniste se unen, hablaron de vos. Sí. Hablaron de vos. Pero mal. No sé si mal o bien, ¿eh? No, mal no creo. Un chimento hubo, pero un chimento hubo. Y boluda, si vos decidiste conocerse y se hicieron mejores amigas. No, mejores amigas no, pero sí hubo un par de veces que se rejuntaron. Pero pará. Un chimento tuyo hubo por ahí. Un chimento puede ser. ¡Sóme, te voy! ¡No, pero pará! Te estoy hablando. Pero puede ser para bien, digamos. Yo lo banco, ¿eh? Yo lo banco. A ver, si unís a dos personas. Yo, Mate y Areca no se conocen. Yo los agarro la manito, los hago que se conozcan. Y ellos, a partir de mañana, son mejores amigos y a mí no me incluyen. ¿Y vos cómo conociste a Manu? ¿Qué pasó con Manu? Ah, no. No, no. Eso no. Mis amigos son de buena fe. No, no. Yo sé que no. Está bien, pero buena fe, pero durante tres horas tienen que hablar de algo. Sí, obvio, obvio. Pero paren, ponele. Sandy y Talleo ubican a Santi. Sí. Y Sofí Morandi. Tiene a mi mamá. No, ¿cómo es? Ah, Sofí y mi mamá tienen a Santi en el medio. O sea, se conocieron por Santi. Y se hicieron re amigas y también se juntan solas. Y nunca hubo eso de hablar de Santi mal, pero ni un pedo. ¿Cuál es una posibilidad? Estamos jodiendo. No, pero es hablar mal y claramente no. Capaz, tipo, contar algún chisme. Pero tu mamá y Santi son mucho más así que Sofí y momi. Pero ponele, mi mamá se fue de vacaciones con Sofí y viven, tipo, ahora están laburando juntas todo y sin Santi también, ¿ves? Se fueron de Nueva York juntas todo. La verdad, la verdad, me cae, me cae, me cae, me cae. Igual también laburaron juntas y también los unió a eso, pero el punto fue Santi. A ver, vamos con otro audio. Me gustó, Juli, ¿eh? Hola, chicos, ¿cómo están? Los hijos de Israel, la verdad, unos genios. Me pregunta es la siguiente. ¿Va o no va a salir en pareja cuando sos la única pareja del grupo? No. O sea, todas tus amigas, por ejemplo, y tu novio. Vos y tu novio. ¿Va o no va? ¿Toda, tipo, todas y tu novio? No, no, no. No va. Siento que... No va, o sea, siento que si una amiga mía me dice, che, puedo llevar a tal, yo creo que le decimos que sí. Como que nos daría un poquito de paja capaz, pero le decimos que sí. Como que no hay problema en incluir a tu novio o que vengan las novias de los pibes algún día, pero siento que si somos las siete amigas y me vas a clavar a tu novio, decíle que otro día. Yo siento que igualmente... Hay novios y novios. Yo siento que yo me re copo con tus amigas, siento. Es que yo re bailo, me re chumo, soy re... Pero yo también me coparía. Me re adhiero, pero yo por mínimo respeto, yo a Juli le digo, gorda, sos virgen, anda con tus amigas, ya está. El tema es que, claro, va a ser más una paja capaz para Juli, porque va a estar pendiente a vos, y vos capaz no entiendas los chistes del grupo, entonces como que Juli nunca va a entrar ni a los chistes del grupo, porque te deja de ser solo vos, que va a estar pendiente a vos, ¿me entendés? Sí, me pasa eso. Igual amo juntar los grupos y todo lo que quieran, pero sí, es tipo, el único varón que hay es mi novio, es una paja. Pero para vos y para mí y para las chicas, es como incómodo. Si vos te juntás con todo tu grupo de varones y yo, salvo que yo sea muy amiga de tus amigos y que seamos tipo todos brothers, es raro, ¿entendés? Es, sí, podés llegar a encontrar estas situaciones medio incómodas. Sí. Como que yo he salido alguna que otra vez con todas las amigas de Martu, la verdad que re bien, pero ponele, me acuerdo de capaz llegar a la casa donde se juntaban todas y subí al cuarto con todas y, claro, se están cambiando, maquillando. Yo estoy sentadito en la cama ahí, es como, claro, ¿en qué momento me tengo que dar vuelta para que ellas tengan, o sea, me tengo que ir, me quedo abajo solo, claro, tú preocupándose por mí, todas se van para el otro lado. Es que siento que si vos te dejas llevar por el ir, salir con las amigas de tu novia, sí o sí va a haber un momento en el que ellas estén hablando de algo que vos no tenés ni idea y va a estar pegado al cielo, tipo, estoy estando, ¿me entendés? Estoy ahí. Sí, a mí me ha pasado de ir, capaz, tipo, a previas que están, tipo, tus amigos y vos y yo sola y es como, estoy un poco out, ¿me entendés? Mismo, a mí me encanta. Hay cosas que, o sea, que no sé, porque hablan de su vida, ¿me entendés? Yo a Martu le invité a vacacionar con mis amigos. Claro, pero eso fue diferente porque capaz hacían previas con otras pibas o gente y, bueno, me tomaba unos tragos y hablaba, ¿me entendés? Pero ponele, yo no sé si volvería a repetir unas vacaciones con mis amigos y con vos sola. No, 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 no. ¿Por qué? Pero no porque la haya pasado mal con ella, la pasé re bien. El tema es que hay un momento donde capaz Posta quería estar solo con los pibes, ¿entendés? O hay un momento donde no la podía dejar sola porque es mi novia porque quiero estar con ella. Mismo si vamos a una joda hoy y están todos los pibes y yo solo con Martu, voy a tener que darle más tiempo, atención a Martu que a mis amigos porque no da que yo me vaya con todos los pibes a dar vueltas y la deje a Martu sola. Entonces, lo mismo pasaría. Es como una carga más, ¿no? Es una carga más. Es una carga más. No es feo decirlo, es una carga más, hay que saberlo. Es una carga más. Es una carga emocional también. Igual también hay novios que son muy con pinches, con tipo, con las amigas. A mí, ¿sabés qué me cabe? Cuando tu grupo de amigas sale con mi grupo de amigos al mismo boliche. Pero hay un tema. Martu no me da bola en esas ocasiones. Si salimos al mismo boliche y ella está con sus amigas y yo con mis amigos, si yo voy a bailarle, no me baila, no me baila o me saca. Ya me bró. Ya me bró. Ya me bró. Ay, no empiecen con eso, porque es mentira. Ya me bró. Bueno, yo ahora estoy hablando de lo que me pasa a mí. Ya lo hablamos esto. Estamos... Ya me bró. Porque el otro dice, ya me bró. Ya me bró. Pero yo no quiero meter buena, yo estoy hablando de lo que me hace Martu. No, no, pero la verdad que yo ya lo estoy empezando a entender. Me repinta, pero discúlpame, yo salí con mis amigos y ella está. Y yo no la fui a ver en toda la noche y se repicó también. ¿Cielo? Ay, ¿cuándo te hice un problema? No digas webá. Pero porque yo nunca... Yo nunca te hice un problema por eso. Es que yo nunca no te voy a ver en toda la noche. Pero porque a mí me gusta tener mi espacio también. A vos te usas estar toda la noche. Está bien, Juli, pero hay veces que voy a buscar a Martu, me habla como si fuera uno más de la fiesta. Me habla como si fuera un vaguito más de la fiesta y yo... Estás muy mentiroso. Tío, loco, ¿sabés tu novio? Estás muy mentiroso. Entiendo que no salís con... No, no, no. Sí, sí, sí. Mi amor, lo hemos discutido varias veces. Lo hemos discutido varias veces. Es tremendo. Que cuando salís conmigo, listo, está todo bien, soy tu novio. Y cuando no salís conmigo, soy un chabón más random de la fiesta. Sí. Soy un pibe random. Hola, por poco no me salvas con el cachete, boludo. Ay, qué mentiroso. Le damos bola, boludo. No, estamos metiendo un poco más de púa. Están remetiendo. Chapamos, pero tampoco voy a estar todo el día chapando si salí con mis amigas, ¿me entiendes? No, eso es obvio. Está bien, pero 15 minutos, dedícame. O sea, tus amigas no se van a ir volando. Vos lo decís por aquella noche. No, no. Justo me ha tocado salir... Cuando he cortado con Martu, me ha tocado salir al mismo lugar que ella y ahí es terrible. Si cortaste con Martu, no salgas al mismo bolillo que ella. Es terrible. Claro. Pero más allá de eso... Pero porque te trato de ignorar porque... Uy, a nosotros también nos pasó con Martu. Sí, sí. Yo me la pasé mirándola toda la noche. Mentira. No, literalmente yo. Estábamos separados. Yo me la pasé mirándote toda la noche. Fuiste tipo, fuiste a la cabina de arriba del DJ. Bajaste. Y yo fui tipo fingemente tipo, ay, joli. No, me la pasé mirándola toda la noche. No le podía sacar los ojos. Hablaba con alguien y me volvía loco. Yo no, yo eso la verdad que si ya se podía hablar con alguien yo ya miraba para otro lado porque no. No, yo miraba para otro lado para que no me llegue a ver. Para que no. No, pero me pego un tiro. Yo llevo a ver que Juli se está riendo con otro chabón. No, me pego un tiro, me tiro a un precipicio. No, es tremendo, es tremendo. No, son unos exagerados. No le crean, gente. Son una palata. Literal, te ven como McLovin. Sí, somos McLovin. En la fiesta, boludo. En la fiesta somos McLovin. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Estoy con las chicas de las populares. ¿Qué querés? Te das en las solteras. Y peor cuando salimos. Manu, Mate y estas dos también que se van, se van solas. Qué pesado. Se van solas y los dejan, boludo. Vamos al baño, boludo. Chicos, ustedes van de a uno al baño. Las mujeres vamos juntas. No, con Manu yo voy al baño. No, estamos todos bailando. Y es tipo, Mar, Mar, nos vamos a hacer un trago. No es tipo, che, nos vamos a hacer un trago. Es que queremos ir solas, ¿sabes? Ustedes tienen un problema que no pueden disfrutar, tipo, juntitos. Necesitan de un grupo. Claro, necesitan estar todo el tiempo en compacto. Y hay momentos que el grupo se separa. Pero es mejor si el grupo se separa. Más anécdotas. Un poco de cambio, me amés. Ustedes quieren otras cosas. ¿Qué, Manu? ¿Qué voy a hacer en el baño? Quieren hacerse las lindas. Ay, siempre yo, boludo. Se voy a destilar al baño. Y siempre, siempre, no hay que nada. La puta madre. A ver, vamos con otro. Antes de que se termine el libro. Buenas. ¿Vas a lo belche con tus amigas? ¿Va o no va a dejarlas por irte con un pide? Yo banco que sí. Pará, dejame terminar la oración. Banco que sí, pero al final, tipo, a las cinco y media, tipo, chapate al chabón. Quizás llegaste, bailaste un ato con tus amigas. Te fuiste con el chabón, chapaste. Volviste con tus amigas, bailaste toda la noche. Volviste a chaparte al chabón. Listo, pinta a irte. Pero si estuviste toda la noche con el chabón, no pinta que te vaya con... Y tampoco pinta que si ya tenías algo como, che, todos tenían que volver a mi casa. O nos teníamos que volver todos juntos. Claro. Es como que si vos justo tenías, imagínate, el auto, y ya todos sabían que se volvía con vos. Todos dejaron las cosas. Sorry, amigo, bolete con los pibes. En otro momento será. Sí, obvio. Como que no los podés dejar en banda. Igual podés preguntar, tipo, che, me segundean. Sí, eso también. Che, me segundean. Si no te segundean, no te podés enojar. Claro, si no te segundean, no te podés enojar. Porque preguntás y si te dicen que no te enojas. Banco, banco, banco. Igual por lo general en los grupos, la que se va siempre es la misma. A mí me pasaba en el grupo. Puede ser, ¿eh? Y siempre a la misma, entonces ya llegó un momento que vos te molestaba. Porque salimos todas, boluda, dale, pará. O sea, ya quedamos en dormir todas juntas. En salir juntas, no te vayas. Claro. Bueno, es que eso también. Es que Juli cuando sale con las amigas también queda para dormir. Y ya ahí, ya, tipo, a ver, ya no hay cambio. Es tipo, si el chabón ya te dice, ya arreglaste algo. No es que es un plan de obsidio. Pero a vos te gustaría que yo salga con vos y después, tipo, arreglemos de ir a After y que yo, no, me voy a dormir a lo de Chopa. No está buena. No, obvio, pero banco. Pero bueno, ahí son novios igual también. De última, dejen a Chopa ahí. Claro, de verdad. Igual Chopa ha venido a sumarse acá. Sí, obvio, obvio, obvio. No tengo problema. Yo con mi grupo de amigas pasa que algunas se van con un video, pero no pasa nada también porque somos muchas y es como, bueno, ninguna se queda sola también. Pero tengo una amiga de otro grupo, nuestra amiga, que si salimos con ella, desaparece toda la noche. Ya sé, sí, 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 es como que salimos los tres o de a cuatro y... Creo que ya sé, creo que ya sé quién es. Luchi, Luchi y vos. Ah, ok, Luchi. Correteando, capaz tenés que ir a los sillones. Siento que Luchi es medio pick me, ¿o no? Como que se pone tipo medio en pedo como a chapar, a buscar chapes. Luchi rebuca chapes. Es medio tipo, ay, qué grande sos. No sé. No, no, pero Luchi chamulla, o sea, Luchi se va, la perdés. Se fue a, capaz con un random, ¿eh? Conoció gente en el boliche. Claro, y se fue. Y se quedó. Hace las famosas putivueltas, por así decirlo. Sí, las putivueltas. ¿Vos con tus amigas hacen putivueltas? Hola, tengo una cuestión. ¿Va o no va a dejar a tu amiga, amigo, tipo por irse a coger? Porque me ha pasado y mi amiga se ha enojado, pero nada, no es que la deje en la calle. Bueno, ya hablamos de eso recién. ¿Te lo dejaste sola o no? Hola, Luchi. Para ustedes va o no va a presentarles a alguien a tus papás, pero tipo sin ser nada. Como casi algo o algo así. Nosotros. Yo conocí a Momi la segunda vez que la vi a Juli. Que nos vimos, ¿eh? Literal. Que nos vimos. Salíamos. Que nos veíamos en vivo en directo. ¿Y fue incómodo? Cero. Momi es la número uno. Para mí, Momi y Diego son los mejores suedros que yo pude tener en mi vida. Y voy a tener, y va a ser para toda la vida, que van a ser los mejores. ¿Qué le dijiste a Momi? Tipo, Momi ya sabía. Mi mamá sabe todo. Estoy enamorada de un chico. Es perfecto, hermoso, galón, guapo. Callate, callate. Yo le digo, ay, le di a la cámara. Yo le cuento todo a mi mamá. Y mi mamá sabe todo. Y ella, o sea, re engancha con la gente con la que yo estoy. Como que se recopa. No es tipo, chicos, ¿qué quieren? O sea, como que charla y todo. Entonces, como se conocen, se llevaron re bien y ya está. Después había cumpleaños o lo que sea. No éramos novios y él venía. Ah, como parte de la familia del día uno. Quiero cumpleaños de Diego. Yo banco, que los presenten. O sea, antes de que sean novios, ¿me entendés? Claro. Si que nosotros ya sabíamos que íbamos para ahí. El tema es que si lo metas a tu casa, ya está. En algún momento se van a cruzar. Pero no era la segunda vez que la veías. No, 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 no. La segunda vez que la vi, vi a Momi. Y fuimos a comer. Pero el cumple del papá, yo ya sabía. Llevamos como uno o dos meses saliendo. Si vas al cumple del padre, olvídate. Llevamos uno o dos meses saliendo, no éramos nada. Pero ya sabíamos que íbamos encaminado a algo. Sí, pero el segundo día que nos vimos, o el tercero, fuimos a comer a Nómade con mis amigas y con vos, y con tu hermano, y con mi familia. Fue el tercer día que nos veíamos. Con tu mamá, no con tu papá. No, con Esteban, con Bauti, con Luca. Claro, con la familia. Chicos, el tercer día que se veían es un montón. Yo, pero bueno. Estamos destinados para ustedes. A la familia de Martu yo ya la reconocía de toda la vida. Claro. Pero banco, como que si se da, se da. Mismo con mi ex. Claro, Mateo había empezado a venir mucho a casa porque éramos amigos. Y nada, después se tornó la situación. Pero después, con mi expareja, cuando me puse, la conocí. Yo a mi expareja la conocí una noche, a las 3 de la mañana en un boliche, a las 6 conocí a la madre. Porque fui hasta la casa y me quedé dormido en el patio. Y luego me encontró la mamá y todo ciruja, con la gorra ahí. Y dije, bueno, si no hago buena letra ahora, nunca más. Y ya está, me tuve que agarrar la primera. Y al mismo tiempo, encontrarte la primera, la segunda o la tercera vez, desbloquea algo más rápido. Hay una confianza más rápida que se desbloquea igual. Bueno, la otra vez le pasó a un amigo mío, a un mejor amigo. Siento que es medio un amarre. No, un amarre en el aire. No, un amarre, ¿me entienden? Yo tengo la prueba de que todo lo contrario. Me pasó con una pareja que tuve, que apenas estábamos muy poquito tiempo de novios, conocí a los papás. Vino mi papá al almuerzo con la familia y al mes corté. Entonces fue re incómodo, literal. Fue muy incómodo, dije, al pedo ese almuerzo que se conoció a mis papás con los papás de él. Fue re al pedo, literal. Yo tengo, mi mejor amigo, me contó una anécdota ayer que hablamos por videollamado, nos quedamos con una hora. Él fue a la casa de una chica, se quedó dormida en la... Perdón, fue a la casa de la chica y los papás no estaban. Bueno, ¿qué pasa? En el medio del chiquichiqui, los papás caen. Bueno, ok. Entonces tipo, él se metió en el placar, la mamá entró al cuarto, él en el placar, en el placar. Y en un momento, sí, y en un momento tipo me dice, che, boludo, yo en un momento estaba pensando en salir del placar, tipo, hola. Yo le dije, gato, sos talado. No, no, no. O sea, amigo, si los chabones no saben quién sos, estás en la casa de ellos cogiendose a su hija. No, no. O sea, ¿qué te entra en la cabeza de salir en un placar en calzones? Hola, ¿cómo estás? No, boludo. No. Lejos de interactuar. O sea, por lo menos decidilo antes, tipo, ni te escondas en el placar. No, porque uno también conoce a sus padres. Y si no le preguntás que venga un pibe, es porque son bravos. Si no le decís, che, pochema, hoy va a estar un pibe en casa. O no. Sí, puede ser. No sé si bravos, pero tipo, no dan, ¿entendés? Claro. No dan.